Muchos mensajes de muchas personalidades, muchos famosos que compartieron con ella algún trabajo o la conocían, otros por ahí no la conocían, pero sabían que era una gran persona, una gran actriz y ayer escribían, también esta mañana, su mensaje en las redes sociales. Tenía 48 años, muy joven mañana, pero hacía 10 que estaba luchando contra el cáncer. Finalmente su salud se agravó en los últimos años. Soy las típicas como tías, Berta, Meloncés, ¡ay qué lindo! Pero no tengo ni idea ni dónde está el power. Tenía chispa hasta para hablar de sí misma. Y es que escuela no le faltaba, porque había crecido en una familia de artistas. Paulina Singerman, Berta Singerman y Norman Brisky, su tío, entre otras figuras. Actuó en la escuela, en su Córdoba natal, que estudió en el conservatorio. Pasó por el teatro Anda y llegó a la televisión. ¿Te acordás de nosotras? Yo soy Luna Cuña. Y yo soy Matilda Menéndez, del mismo colegio. ¡Dedito! En 2004, una mamografía de rutina detectó un cáncer que superó entonces. Pero volvió en 2011 como metástasis pulmonar. Y luego de complementar sus tratamientos con los del doctor Crescenti, grabó este video, ya no como actriz, sino como mujer. No estamos acostumbrados a pensar que esto es un proceso y que tiene lindos resultados. Y entre los lindos resultados es estar en este momento sentada hablando con ustedes. Estoy en pleno tratamiento. Los resultados se están dando muy bien. Y en eso quiero agradecer, como es la página, porque los resultados dan bien no solo porque uno está rodeado de médicos, pero también está rodeado de buena gente. Mis problemas empezaron desde chiquita. Nunca fue fácil mi vida. El primer susto se lo llevaron mis papás cuando al borde de mi cuna se le ocurrió decir a mi viejo, ¿Quién es el angelito de la casa? Tuvieron que bajarme con una soga, porque con las alas que me salieron, empecé a volar por todos lados. Y mientras luchaba contra su enfermedad, seguía trabajando, haciendo reír. Dijiste que iba a haber un humorista y que yo sepa, ya sea ante, cabe, con, contra, desde. Yo soy psicopedagoga, soy psicóloga, soy licenciada en ciencia de la comunicación, digo para los oyentes que me están mirando en este momento. Soy también acompañante terapéutico, hago plays dance y hago también bobby bobby. El humor no es solo hacer reír a viaducto. Para mí es el lenguaje en el que puedo contar mi tragedia. Si alguien se ríe, bárbaro, cerró la fórmula. La fórmula diremos nosotros de una gran artista. Espero que la próxima me vean con un vaso de alcohol en la mano y brindar con todos los que están escuchando esto. Falta, ya sé que falta, pero la bikini con la tanga y el doctor al lado la voy a tener. Ah, las plumas también.